Hay buenas noticias a nivel provincial. Son muchas las obras públicas que el gobierno de la provincia está llevando adelante. En este caso, el Ministro de Obras Públicas nos habla de una de ellas. Bueno, Pedro, una nueva licitación. Así va a ser el día 12. Vamos a estar con la gente del Ministerio de Innovación y Cultura abriendo una nueva licitación que va a ser para la vieja usina del puerto. Van a ser ahí en los salones del ente del puerto. Una licitación de 40 millones de pesos para reformular todo ese viejo edificio. Un hermoso edificio. La verdad que cuando uno ve esas estructuras de la época de los ingleses, ferroviarias, son como el antiguo Molino Marconetti, esa construcción de ladrillo. Algunos en las estaciones eran rasados, otros ladrillos yo visto. Pero creo que va a quedar muy lindo. Además, lo necesita porque está entre esos dos edificios nuevos. Y teníamos que resolver un tema, que es una paradoja, ¿no? Era un problema de electricidad para la usina vieja. ¿Ya lo hicieron? Sí, ese tema ya está resuelto. Es un tema que lo teníamos con la EPE, que ya está resuelto. Y bueno, a partir de ahora, es una obra que va a demorar 300 días. O sea que se va a empezar seguramente en 90 días después de la licitación. Que más o menos el tiempo que demanda entre la adjudicación de la obra, entre el decreto y la firma del contrato. Ojalá que, yo creo que va a haber unas cuantas empresas, porque bueno, hoy el empleo público es el que más está sosteniendo el trabajo, especialmente de la UOCRA en la provincia.